Luz se anima a quienes vamos a aplaudir a esta gran apertura que hicieron en nuestro programa el día de hoy Luz Acornero y Juan Martín Almirón nos acompañan aquí en el living para charlar un poquito sobre este grupo tan lindo Música medieval, música celta, ¿cómo lo podemos presentar chicos? Bien, somos una fusión en realidad, nos gusta mucho la música celta, nórdica, irlandesa Nos definimos como música folk, europea entre comillas Porque también traemos muchos elementos de nuestra música argentina y también latinoamericanos, somos cajón peruano Claro, bueno, de hecho, la canción que interpretaron fue en español Claro, exactamente, exactamente, tenemos canciones en distintos idiomas también, tanto en español como en inglés, en nórdico Nórdico antiguo Nórdico antiguo, bueno, qué difícil o no para aprender la letra Sí, estuvo complicado, pero como nos encanta toda su cultura, fue fácil de escuchar Nuestra asesora lingüística, digamos, estudiar la fonética, la pronunciación Está perfecto, está muy bien Está muy bien, porque detrás de una presentación musical hay toda una cultura, unas tradiciones que hay que respetar Y está buenísimo que le pongan tanto empeño a eso Pero se encanta eso Todos músicos estudiados, se conocieron en la facultad y decidieron formar esta banda ¿Se habían dado cuenta que tenían en común esta pasión por este tipo de música? ¿A todos les gustaba? Fue raro, o sea, porque al principio cuando empezamos a juntarnos a tocar, tocábamos canciones más poperas Claro, sí, ese estilo Lo típico, cuando empezás, bueno, armás un grupo, tocás en casamiento, qué sé yo Claro Y después resulta, en esas juntadas, en el ingreso a la facu, cuando Nos juntábamos a estudiar solfeo O sea, cosas así, ella dice, a mí me gusta mucho la música celta Y yo justo estaba incursionando también en ese tipo de estilos Sí Pablito, bueno, el violinista que estaba tocando con nosotros también Claro, el violín, te digo Sí La música es Resulta que también estaba componiendo canciones de ese estilo Y cuando nos mostramos la música y escuchábamos, dijimos, che, pará, algo pasa aquí Algo hay que hacer Algo hay que hacer Mirá Algo hay que hacer, algo Veamos, encima, porque es un estilo que Por lo menos en Mendoza no Es novedoso Exactamente No conozco otro grupo que haga música similar a la de ellos Entonces a mí me parece realmente muy novedoso Y queremos traer luz Que hay una muy linda movida acá medieval ¿En serio? Sí Mira Pero justamente No había una forma de gestionar esta visibilidad Porque hay grupos, por ejemplo, de torneos de lucha medieval No me digas, acá en Mendoza Acá en Mendoza Los tenemos que invitar Después nos hacen el palabra No saben lo que es Si nosotros nos venimos enfichados Ellos tienen sus armaduras No te puedo creer Tienen sus espadas Qué divertido Tienen sus escudos con los banners Claro Hacen torneos con también otra organización de lucha medieval en San Juan Hay toda una movida hermosa Y que nosotros, en cierta forma, decimos Ponernos al hombro Decir, bueno, a ver Agarremos todo Y mostrémoslo Mostremos todo esto lindo que está sucediendo Qué bueno, bueno Mencionaban el tema de los vestuarios Es muy bonito Cómo se preparan para sus presentaciones Ese vestido, Lu, te digo Te lo confeccionaste vos misma Claro En realidad nosotros decidimos hacer un videoclip Hace unos dos o tres años Ajá Entonces empezamos a buscar los vestimentas medievales en Pinterest Y así, bueno Fui como buscando distintas partes de distintos vestidos Y se los llevó a una movista Y bueno, esa, claro Ella se encargó de hacer toda la magia Estuvimos a ir a comprar las telas Fuimos al centro, ahí A la San Martín A la Mercedía Y tú también está buenísimo El mío es más simple Más de granjero El mío El mío El mío Claro Ropa típica Acordela Claro Vendría siendo el sirviente de Lu Claro Exactamente Hablo del rey Ajá De hecho son los nobles Los nobles Me gustaría que presenten al resto de los integrantes Porque ahora hemos charlado con los chicos Pero también mucho, mucho talento el resto de la formación Así que todo suyo para presentar a sus compañeros Bueno, tenemos acá en ese hermoso vestido rojo Y el bajo super metalero Nuestra colorada preferida Clarita Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bienvenida Increíble Después tenemos nuestro otro noble con capa Ajá Robin Hood parece Sí Con su rulo de poder Y tenemos Pablo Bestani en violín Eso Muy bien Después en la percusión Con esas manos poderosas Con el cajón peruano Tenemos a Pedro Alguín Eso Bienvenido Pedro Y después tenemos acá Que se nos unió para esta fecha Para tocar en el whistle Un instrumento de viento irlandés Alejandro Marangoni Bienvenido Alejandro Bienvenido Alejandro Nuestro gran asesor de música escocesa Ah, me resulta muy curioso Lo tenemos por ahí El instrumento Ya lo vamos a escuchar Sí, lo tiene Mirá Justo armadito ahí Es como la flautita mágica Que escuchamos en la película Mirá Ahí justo lo está mostrando Mirá Ahí justo lo está mostrando Tiene los whistles Mirá, ahí se está viendo la pantalla Exactamente Perfecto Perfecto Y también Bueno Alejandro Forma parte de un grupo de música Escocesa Ay, mirá Tienen los kills Las gaitas Todo Uy, qué lindo También los tenemos que traer Claro Sí Todos Los islanders Mendoza Sí, exactamente Ya los vamos a invitar No va a faltar oportunidad Porque sin duda Es muy novedoso Nos encanta lo que hacen Este A ustedes me imagino Que también Los lleva a pensar En películas En paisajes Es una música Que te transporta ¿No? Sí, tal cual Siempre nos imaginamos Dragones Elfos Sí, verdad Mucho de todo eso Mucho, muchísimo eso Y la parte de la música Cómo la eligen Cómo incursionan Cómo buscan Las canciones Las partituras Toda esa parte Cómo la trabajan En realidad Nosotros componemos Gran parte de la música De En realidad Nos inspiramos Por ahí Euriel Guarduna Inar Selvig Son intérpretes Así de Muy conocidos En este ambiente Y de ahí viene ¿No? Sí Nosotros intentamos Hacer un popurrí En nuestro repertorio De música Que no nos centramos En un solo género Digamos Sino que Vamos por ejemplo Desde música irlandesa Podemos ir A música nórdica Que tiene todos sus estilos De canto De interpretación Como también A veces Interpretamos Canciones A ver De nuestra Nuestra propia autoría Por ejemplo La primera que tocamos Fue la nuestra Exactamente Que justo habla de Que ya no hay más serpientes Entonces estaba basado Como en el día de San Patricio Sí Totalmente Es verdad Que se expulsa Las serpientes O los duendes Exactamente Ah mira que bueno Exactamente Justo como para el video show Y intentamos incluir De todas las culturas Tanto nórdica Irlandesa También O sea Española Árabe Lo que sea Y también mezclarlo Con nuestros propios ritmos autóctonos Por ejemplo Latinoamericanos Hay canciones que tienen Toda la La regla instrumental Melódico Es celta Medieval parece Pero vos escuchas lo rítmico Y tenemos cajones peruanos Con ritmo de festejo peruano Con pezuñas Con todo Estrumentos latinoamericanos Como para ponerle también Su impulsa Claro Además Nosotros Estudiamos folclore En la facultad El ampullo Entonces como que tenemos una raíz Argentina Digamos En la música Muy fuerte Y también somos fans De las películas Entonces nos inspiramos mucho en eso En las bases orquestales De las películas Que la música de la película Es todo Todo Si te podés aprestar la atención Es que hermosas Las bandas sonoras que hay ¿De dónde viene Lux Animae? ¿Qué origen tiene El nombre que han elegido Para el grupo? Significa Luz del alma Que es lo que la música representa Que es lo que la música representa Para nosotros Luz Y a nosotros nos gustaría A través de nuestra música Poder transmitir Esa luz que nos es dada Me encanta Y bueno Nosotros pensamos Bueno El latín Es bastante Pega con nosotros Entonces decidimos Luz del alma En latín Además a nivel internacional En vez de decir Luz del alma Porque tocamos a veces Con gente de otros países Hacemos mucho contacto Con Porque justamente La música Al ser autóctona De Europa Algo que sea Dentro de todo Pronunciable Claro En distintos Y que seguramente Uno al verlo A simple vista En otros países Quizás Le engancha Significa Exactamente Entonces es como que Un poco universal Exactamente Buscamos esa universalidad En el nombre Bueno chicos Queremos seguir escuchándolos Por favor Están allí esperándolos Sus compañeros Así que Le vamos a Dar el paso A Juan Martín A que se una Allí con los chicos Después Luna Un ratito También se va a incorporar Para seguir compartiéndonos Música medieval Música celta Hoy en el día De San Patricio De la mano Deluxe Animae Vamos chicos Cuando quieran Un, dos, tres, va Música 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 Música